Mi primera comida acampando, haciendo camping libre, encontré un lugar cerca de la Reserva de CONAF, acá en Punta Arenas. Para ir a independencia... ¡Ah, ya! Gracias. Tiene como un recuadro. Ya. Llega más de 4, 10, 20. Ya. Ya, 20, 20. ¡Vamos! 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 Ahí en el fondo está Punta Arenas. Me encontré con este lago espectacular. En el camino al jardín japonés, acá en Punta Arenas. Esto está en el camino. Ni siquiera estoy en el parque. Imaginen cómo debe ser arriba. Hay algunos patitos. No veo peces esos. No se notan peces, pero puede que haya. ¡Qué lindo por acá! ¡Precioso! Reserva, bien. Vamos bien camino. Hay un cartelito. ¡Un cartelito! Entra este camino. Siento que estaba... Me dijeron que estaba todo... lleno de... de indicaciones por el camino. Y apenas vi un cartelito. Pegado en un árbol. ¡Ah! El cartel estaba a 100 metros de la entrada. ¡Qué bueno! ¡Qué alivio! Estaba ya nervioso que no llegaba. ¡Ah! ¡Suscríbete! Bueno, llegamos a la reserva, el único que no está habilitado para camping. Sector Las Minas. Esto es lo que me dijeron que hiciera. 2.9 y 2.2. Vamos a hacer el de acá. 2.2. Este debería ser una hora, seguramente. No sé todavía y yo creo que voy a hacer camping libre. Está muy lindo. Vamos a pedir a ver si podemos salir un poquito más de agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren que bonito. Gracias. Miren. Muy bien.